Esta semana he vuelto a compartir mi compra con Mercadona, así que pedazo de compra en Lidl, creo que es una de las más grandes que últimamente he hecho el total de la compra, ha sido 30. Me ha encantado, le enseñé la última compra, recordad que cuando sale una promoción de la aplicación, no pide pago, no come ni nada, ni hace gasto, pues lo he cogido para dejarlo. Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy vengo con una comprita, como veis por el título del vídeo de Lidl. Bueno, esta semana he vuelto a compartir mi compra con Mercadona, así que mirad que pedazo de compra en Lidl, creo que es una de las más grandes que últimamente he hecho en Lidl. Y la verdad es que hoy me he alegrado porque hoy he ido a jueves 12 de marzo, hoy he ido primero a Lidl y luego a Mercadona, Mercadona parece que ha pasado un tornado por allí, no hay nada, la gente ha entrado en pánico y está todo completamente agotado, así que me he alegrado de traerme muchas cositas de Lidl, aunque en Lidl también faltaban cosas, pero bueno, no tanto como en Mercadona. Así que mirad que cositas, que de cositas he comprado. El total de la compra ha sido 33,16, ahí detrás tenéis la de Mercadona porque acabo de grabarla, pero no la hagáis ni caso. Y también tengo para deciros al final del vídeo algunas novedades que he visto, ¿vale? Y también os dejaré por aquí la foto, eso al final del vídeo como siempre. Bueno, hoy he aprovechado un de este de rasca que tenía de 50 céntimos, que hoy no me ha tocado nada, pero bueno, tenía ese para gastar y también he aprovechado alguna ofertita de la aplicación de Lidl, que ahora os iré diciendo que estaban pues al 30% de descuento y así. Así que nada, los precios como siempre los dejo en la pantallita y vamos a empezar. Bueno, empiezo con una cosita que he comprado de congelado, yo no sabía que esto Lidl también lo tenía congelado, son las delicias del mar, que yo creo que es que estas mismas, que son las gulas, las tienen frescas o a lo mejor son las que tienen al ajillo, no lo sé. En fin, que he comprado estas que estaban congeladas y las voy a dejar, o sea, las tenía en el congelador, pero las voy a dejar ya afuera porque no me importa que se me descongelen, las voy a meter ya directamente en el frigorífico. No las he probado nunca, así que las he visto allí, digo, voy a cogerlas y las pruebo. Me he traído una mallita de 2 kilos de patata. Había hoy la oferta de los 5 kilos de patata, una mallita de 5 kilos de patata, que salía del kilo a 60 céntimos o así, estaba muy bien de precio, pero 5 kilos nosotros no nos gastamos, al final acabo tirando patata, es una lástima, así que prefiero comprar dos y, de todas formas, de las de 5 kilos la oferta había volado y no quedaba nada. He cogido una bolsita de 1 kilo de zanahoria. Calabacines, que menos más, que pues no pensaba cogerlo en el Lidl porque no había del calabacín verde que yo normalmente cojo. Es verdad que este calabacín sí que lo he probado otras veces, el blanco, pero no lo consumo tanto como el verde. Siempre que está el verde no me preguntéis por qué, pues tiro para el verde. Digo, bueno, como iba a ir al Mercadona después, digo, lo cojo luego en Mercadona. Menos más que no, o sea, menos más que cogí el blanco porque en Mercadona no había nada. De hecho, quería haberme traído tomates de Mercadona y no había. Así que ya compraré aquí en la frutería. Durante esta semana, 3 calabacines. También naranjas, he cogido 4, naranjas de las de mesa. Y en esta bolsita, mirad, me ha encantado, la enseñé en la última compra de Lidl, que me la recomendó mi hermana y os la recomiendo a vosotros. Porque de verdad, si os gusta la avellana, os va a encantar esta bebida de avellana. Está tremendamente buena. Un litro cuesta 1,29€ y me he traído 3 litros. 3 litros me he traído. No había leche en Lidl, pero de ningún tipo. Solamente quedaba, aquí no hay de Guadalajara, está en la parte de arriba, solamente quedaba bebida de avellana. Que era lo que yo me quería traer. Pero ya os digo, está buenísima. Yo al primer día, ya viste que compré solamente un litro para probarla, por si no te gusta. Pero me ha encantado. Con el café le pones un chorroncito de leche, o sea, de bebida de avellana y está súper bueno. Bueno, hasta para las infusiones, en vez de un chorroncito de leche y le pongo un chorroncito de bebida de avellana y está tremendo. Buenísima para beberla sola. Bueno, es que me ha encantado, de verdad. Vamos allá. También he cogido esta semana las manzanas corden en Lidl. He cogido un boniato o una batata, que siempre me gusta tener alguna. La hago también en la freidora de aire, que sale buenísima. Y me encanta comérmela con un poquito de azúcar y canela, así en plan dulce. Pero también lo he hecho en tipo stick, como si fueran patatillas, con su sal gordita y está también muy bueno. Así que he cogido uno. Un par de pimientos verdes. Un botecito de garbanzos. Que menos mal que los garbanzos los cogí también en Lidl, porque en Mercadona, todo este tipo de cosas, conservas, latas, bueno, no había, no estaba la fritada de pisto, no había latas de prácticamente nada, ni botes. Bueno, un caos total, un caos. Bueno, con la aplicación de Lidl estaba al 30% de descuento, que ya esto de por sí es muy barato, pero estaba al 30% de descuento las tortitas de maíz. Está muy buena y he cogido tres paquetes. Los que utilicéis la aplicación de Lidl, recordad que cuando sale una promoción de la aplicación, tenéis que activar la oferta y aparte de activarla, si entráis dentro del producto, os dice a cuánto está limitado. Este estaba limitado a 8 unidades, pero bueno, me parecía ya un abuso traer 8 paquetes de tortitas y he traído 3. He cogido también con la aplicación de Lidl, este creo que estaba al 20, también 20 y tanto, 20, casi 30% de descuento. Las sardinillas estas en aceite de oliva, que vienen dos latas y últimamente cuando están saliendo así en promoción las estoy comprando, de hecho creo que me queda un paquetillo. Y están muy ricas, me gustan para una cena o para así un tente en pie, muy ricas. Sardinillas en aceite de oliva. Y hoy también estaba de oferta el atún, el calvo, a 2,50 las cuatro latitas, que no me hacía falta, pero lo he visto que estaba bastante bien de precio. Y bueno, pues esto como no pide pan, no come ni nada, ni hace gasto, pues lo he cogido para dejarlo ahí en la despensa. Había un montón, ¿eh? Al menos aquí había un montón. Bueno, también otra cosa que me ha alegrado de traerme de Lidl, creo que a su precio es 1,25, es el preparado de surtido de caldo, que yo lo utilizo, normalmente lo utilizo para la cremita de verduras, siempre os lo digo. Así que esta vez, la última que hice solamente la hice con zanahoria, cebolla, patata y calabacín. Y esta vez, pues como tengo más cositas, pues le pondré más cositas. He vuelto a coger el bote de pisto, que está de verdad muy, muy rico, muy bueno. Normalmente lo gasto en dos veces, porque es un bote de 570 gramos, bastante grande. Así que lo gasto en dos veces, la verdad es que está buenísimo. Y esto, pues menos más, que lo cogí también en Lidl, porque en Mercadona tampoco quedaba de la fritada, que también está rica. Me he traído un manujito de estos de, creo que varían dos y pico, no estaban en oferta, pero lo he visto con buena pinta. Y son pequeñitos. Plátanos de Canarias. Embutido, he cogido, también el Lidl embutido está súper escogido, no había pegado de nada. Pero bueno, he cogido jamón cosido extra, que este en las últimas compras también lo habéis visto, que a lo mejor alguna vez se le he aprovechado que había alguna oferta para probarlo y eso. Y la verdad es que es un jamón de ellos que está bastante bueno. Así que lo he cogido de ahí. Estaba también de oferta la regaña. Regaña, que esta es de la cestera, no la he probado nunca, pone ideal para acompañar aperitivos y tapas, porque me gustan las regañas, pone 10% aceite de oliva virgen extra. Las he visto allí, como tenía que comprar palillos y eso, pues he cogido una bolsita, que ya la veréis en la compra de Mercadona, que además eran, eso es novedad, en Mercadona, y he cogido esto. Así pues tenemos dos para ir cambiando. En la aplicación también estaban de oferta de Milbonas, pues están los planchetes de siempre. Yo alguna vez los he probado, creo que en casa de mi madre. Nosotros, no sé si alguna vez lo hemos comprado últimamente, ¿no? Pero en casa de mi madre, bueno, pues son unos planchetes más que están buenos también. Estaban de oferta y así he aprovechado. Ah, y también me he traído de, me lo he traído de Lidl, porque últimamente estaba comprando el que viene, que viene en formato así, en bandejita, no viene así en taco, de Mercadona. Lo estaba cogiendo de Mercadona el que pone chopper de lata, así viene en una loncha súper finita. Pero la última vez me ha dicho Dani que yo esto no lo como mucho, de vez en cuando cojo una lonchita, que me apetezca. Pero me dijo Dani que no estaba igual de bueno que estaba antes. Entonces digo, bueno, voy a coger este, a ver este, ¿qué les parece? Este viene de 250 gramos, por aquí que trae 15 lonchas. Y es que yo creo que este lo he comprado últimamente también alguna vez. Pero bueno, me he acordado y lo he cogido. Y también estaban hoy de oferta, un euro más barata, las bandejitas de langostinos cocidos. Esto viene con su fecha de caducidad, viene listo ya para comer. Y su fecha de caducidad es para el 21 de marzo y estamos a día 12. Con lo cual le quedan casi 10 días, 9 por delante. Tiene bastante fecha de caducidad, estaba más barato. A Dani le gusta mucho lo de langostina. Y pues también te sirve para alguna ensalada, para poner una tortillita o algo así. Así que he cogido la bandejita. Aprovechando esto, que estaba barata. Ahora aquí no se va a ver tanto la compra porque lo he mezclado con la de Mercadona. Pero más o menos todo esto. En relación con la de Mercadona, que ya veréis lo que me he gastado. Pero me he gastado como 10 o 12 euros más en la de Mercadona que en la de Lidl. Veo que me ha cundido más aquí. O será que la verdura gusta mucho o no sé. No sé, pero bueno. Bien. En total esta semana me he gastado 44 y pico en Mercadona. 33 y algo en Lidl. Pues unos 70 y tantos euros. No llega a 80 euros. 77 euros así, ¿no? Otro, sí, 77 euros así. En la cuenta así de cabeza. Y bueno, pues nada. No está demasiado mal. Yo he ido a hacer mi compra normal y corriente sin volvernos locos para pasar la semana o los 10 días. Que normalmente nos duran a nosotros las compras. Ya os digo últimamente que también me estoy trayendo cuando bajamos a Córdoba. Que ahora ya vamos a cortar un poco el grifo de bajar. Porque con esto no se puede viajar. Al menos no lo recomiendan. Me estoy trayendo tupper de mi madre. Este último fin de semana me he traído bastantes cositas. Que las dejo ahí para cuando tengo unas prisas y eso. Pues también me van solventando algunas comidas. Y oye pues ni tan mal. Y además tengo cositas congeladas. Entonces pues de hambre no nos vamos a morir. O al menos eso creo. Os voy con las novedades de Lidl. Al menos las que he visto aquí en Guadalajara. Ya me diréis si habéis probado algunas. Yo de momento de esto os voy a decir. No he probado nada. Empiezo con unas conservas. Que las he visto cuando he ido por las sardillas estas que os he enseñado. Se llaman agujas en aceite de oliva. Y cuestan 1,19€. Y no las he probado nunca en mi vida. Este tipo de conservas. Ya me diréis si las habéis probado. Luego han sacado unas galletas que se llaman Bicino. Son de chocolate y galletas. Son la típica galleta que trae la galletita rectangular. Y encima una capita así de chocolate. Que las hay de varias marcas. Pues esas las ha traído Lidl. Yo no sé si es que las ha cambiado. Es que ha traído una marca nueva. Porque yo creo recordar que Lidl ya ha tenido esa galleta. Pues la vais a ver en la foto perfectamente. Cuestan 0,74€. Luego también he visto hamburguesas de pavo pollo. No estoy muy puesta yo en cuanto a la carne de Mercadona. Lo que tiene, lo que no tiene. Lo que ha tenido o ha dejado de tener. Porque... Uy, de Mercadona no, de Lidl, perdón. No estoy muy puesta en eso, en la carne de Lidl. Porque normalmente lo compro en Mercadona. Pero ya os digo. Se ve que no tendrían a lo mejor hamburguesas de pavo pollo. Porque estaban como nuevas. También han traído una mantequilla irlandesa. Que es la mantequilla típica que viene en taco envueltas en papel de aluminio. Lo vais a ver en la foto. Cuesta 1,89€. Y en la zona de los yogures. Aunque yo no he podido comprar yogures porque no había. Pero he visto un par de novedades que sí que le he podido hacer fotos. Y había... Eran dos tipos de yogures de beber. Un yogur bebible, Estraciatela. Que tenía una pintaza impresionante. A mí me encanta la Estraciatela. De hecho, uno de mis helados favoritos es el helado de Estraciatela. Costaba cada uno. El de beber son pequeñitos. 0,39€. Un poco carete. Además ponía cremoso. O sea, tiene que estar espectacularmente bueno. Y luego otro yogur de beber. Este sí que creo que venía en pack de 4 a 1,59€. Y creo que eran de sabores incluso. Luego, un queso. Que yo este queso tampoco lo he probado nunca. Desde aquí, si alguna de vosotras lo utiliza, decírmelo en comentarios. Que yo sepa por lo menos la utilidad que tiene este queso. O a lo mejor si está muy bueno o no está muy bueno. A lo mejor me estoy perdiendo un manjar y no lo sé. El queso Cuart. Han sacado ese queso nuevo en Lidl. Mercadona no sé si lo tiene. Yo no lo he probado nunca y cuesta 0,55€. Viene como en una tarrinita. No sé si es un tipo a queso de untar o no lo sé. Ya me contaré. Y también han sacado un queso... Pone queso fundido, pero es como un queso así en lonchas. Pero viene justo... Lo vais a ver en la foto. Viene justo la mitad. Viene un cuadradito. Con la mitad de lonchas pues vendrán 8 lonchas. Como mucho 7 o 8 lonchas de queso fundido. Me da la sensación de que es como un queso cheddar porque es amarillito y pone eso. Queso fundido. No sé si pone algo de burger o lo que sea. Lo voy a dejar por aquí. Y su precio es 0,89€ también nuevo. Un queso para fundir en las hamburguesas. Y luego también en la zona de los quesos. Un queso de cabra. Pero de los que vienen envasados en su paquetito ya cortado. Yo no soy mucho de comprar el queso en cuñita ya cortado. Pero bueno, hay gente que sí que les viene bien. Yo entiendo que es cómodo, rápido. Hay gente que desgraciadamente lo necesita cortado porque no puede cortarlo. Hay mucha gente que tiene problemas de fuerza en las manos. O no tiene agilidad con el cuchillo. Y oye, yo veo estupendamente que lo viendan ya cortado. Este cuesta 2,99€ y ya os digo. Es un queso que pone que es de cabra. Y ya está. Hasta aquí las novedades que yo he podido ver en Lidl. Pero están llegando muchas, 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 muchísimas novedades. Y ahora conforme vaya yendo pues me iré fijando un poquito. Y os voy haciendo fotitos. Y como ahora pues os lo voy dejando por aquí al final del vídeo. Y nada. Desde aquí os doy las gracias una semanita más por ver mi compra de Lidl. Si está ya la de Mercadona o la voy a dejar ahora aquí al final del vídeo. En una tarjetita por aquí o irá apareciendo. Y nada. Os mando como siempre un besito enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo.